Estoy Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más Te comento desde el principio primeramente tuvimos una asamblea en CAME en Buenos Aires, la provincia autónoma de Buenos Aires, justamente con la idea de la reelección en este caso a nivel nacional tuvimos en CAME la reelección del señor Osvaldo Cornigue y en ese mismo día se hizo un plenario de mujeres donde fue reelecta nuevamente la señora Sandra Nicolás en el sector de mujeres empresarias de CAME, ¿no? y también se eligieron las vicepresidencias regionales eso es lo que quiero que queden claros porque por ahí las vicepresidencias son solamente para lo que es el interior NEA, NOA Patagonia Sur Norte entonces no hay una presidencia en lo que es la región sino vicepresidencia que nosotros para que la gente pueda entender le contamos que somos representantes del NEA y es la primera vez que Formosa está a la cabeza de la región Formosa en cuanto a mujeres me refiero, ¿no? Entonces, bueno estamos trabajando desde ya con las distintas provincias que componen la región que es Chaco Corriente Misiones y Formosa para ver de qué manera podemos comercializar entre las regiones o sea, entre la región de qué manera podemos hacer intercambio de experiencia y también lo más importante de todo conectarnos y ver las diferentes propuestas que nos ofrece el mercado Desde desde tu desde el momento en que vos te nombran los ciertos representantes cuáles son tus primeras expectativas qué es lo que vos añorás en estos primeros tiempos ¿no es cierto? porque es muy pronto y hablar de provincia hablar de cosas que son muy importantes ¿no es cierto? y tampoco no es casualidad que nombren a una persona de Formosa me imagino La verdad que no generalmente cuál es el reconocimiento que hace ACAM en este caso es el trabajo que venía realizando Formosa y un arduo trabajo que hicimos durante todos estos años entonces es como un halago para nosotros recibir este este nombramiento ¿no? desde CAME y la gran expectativa que tenemos desde acá desde mujeres CAPIMEF es justamente que el primer encuentro regional que se haga que se realice en nuestra ciudad capital por supuesto con la invitación ya desde el vamos a todas las mujeres de Formosa ¿no? no solamente capital sino también en el interior provincial que empiece a sumarse que empiece a conocer qué es lo que le brinda este sector a las mujeres en cuanto a lo que como siempre decimos lo que es empresaria emprendedora todas las herramientas que podemos proporcionarles desde la cámara Gladys nosotros estamos mostrando imágenes que se llevaron a cabo el sábado pasado ¿no cierto? y tenemos entendido que este sábado también va a haber un evento que está organizado coordinado por la gente de comercio exterior ¿no puede comentar cuáles fueron las actividades que realizaron en cuáles son las actividades de este sábado? si como no se había hecho justamente en el marco de mostrata empresaria una capacitación sobre ronda de negocios donde se realizó acá en la sede de nuestra CAPIMEF con la como comentabas vos con el equipo de comercio exterior fue la verdad que amplia la participación de las mujeres porque es importante aprender de qué se trata una ronda de negocios y también es importante poder llevarlo a cabo verdad poder participar de cualquier eventualidad de cualquier evento que haya entonces animarse a mostrar y a vender ¿no? que eso es lo más importante lo que se busca desde que vos tengas por ejemplo en el área de marroquinería de qué manera podés ofrecer tus productos a los distintos empresarios que puedan venir tanto a nivel nacional como también se hace a nivel internacional es importante viste que nosotros el año pasado como que veníamos invitando a la gente que se acerque es importante armar estos grupos por ejemplo tener el área de comercio exterior tener el área de turismo tener diferentes áreas como para poder crear una sinergia y que se pueda seguir trabajando en pos de que todos los emprendedores sigamos mejorando pero por supuesto que si ahora recientemente bueno como vos nombraste teníamos una comisión de comercio exterior que están unas licenciadas desarrollando las actividades dentro de esa área también tenemos la comisión de turismo la comisión de jóvenes empresarios la comisión de economías regionales de tecnología y ahora próximamente ya estamos ahí en inaugurar la comisión de artesanías y diseños que lo importante es que justamente participen artesanos y diseñadores de toda la provincia y que se vayan sumando a través de estos tipos de eventos y también lo que nosotros hacemos internamente es interactuar una comisión con otra para ver qué beneficios pueden brindarse entre una y otra comisión como una alianza estratégica pero por supuesto que es la idea y siempre trabajar como bien lo decías vos para los empresarios y para los emprendedores especialmente para aquellos que están comenzando o que ya están en el camino pero mostrarle de cómo se puede llegar a donde donde uno siempre busca que es ir creciendo tener una visión ir perfeccionándose a través de las capacitaciones a través de estos eventos cómo uno puede desarrollándose porque siempre como hago hincapié desde acá desde la Capimep se busca que los emprendedores tengan esa visión empresarial me quedé pensando yo porque bueno la Capimep está brindando un montón de servicios en diferentes áreas pero hay algo muy importante que uno por ahí en el programa hablando con emprendedores o con empresas ya grandes siente la necesidad de unirse para diferentes cosas lo básico es intercambiar conocimiento creo que a través de la Capimep y buscando a lo mejor un curso en este caso ronda de negocio ofreciendo nuevos servicios en la parte de turismo en definitiva lo que están haciendo es juntar a través de la Capimep a los diferentes emprendedores y empresarios para tener más fuerza ¿no es cierto? por supuesto eso es así eso es lo que se busca siempre que la gente se sume que vea como te decía anteriormente las herramientas que se le ofrece desde acá y que sepan aprovecharla porque lo único que generalmente se pide es que se asocien a la cámara y que después aprovechen todas esas herramientas especialmente aquellas capacitaciones fuertes que lo realizamos generalmente gratuito que sepan aprovechar que tienen todo acá para poder perfeccionarse cada vez más en lo que esté emprendiendo por supuesto Gladys bueno, hoy tocaste un temita que era uno de los platos fuertes de esta nota que era el mostrate ¿no es cierto? y lo cual yo sé porque me consta que están como que toda su fuerza metida en esto que es justamente el mostrate ya la palabra creo que lo lo resume todo ¿no es cierto? para comenzar con esta partecita del mostrate ¿cuál es el balance que vos haces del mostrate? porque tengo entendido que ustedes el año pasado hicieron ya el mostrate ¿no es cierto? y bueno y que cosas positivas te quedaron de eso del año pasado bueno, con respecto a lo que fue el año pasado éramos poquitas todavía la que estábamos integrando el área de mujeres fue muy rico porque se sumaron y gracias a eso se fueron sumando cada vez más mujeres es más ya que me das pie para contarte este año van a estar exponiendo 50 mujeres y como es un lugar dentro de todo que ya estaba calculado para hacer este evento nos quedaron muchas mujeres afuera y eso la verdad me dio te voy a decir una pena por decirlo una angustia porque yo siempre quiero que todas participen que todas tengan ese espacio y que sepan que se le puede brindar y bueno eso es lo que te puedo contar que nos dejó el año pasado al ser un evento distinto donde las mujeres podían exhibir sus cosas contar de qué se trata cómo están trabajando cómo desarrollan cada producto bueno dio pie que este año se vayan sumando muchas mujeres más y esperamos que en los próximos años por supuesto cada vez se acrecenten las mujeres y que sepan aprovechar todos estos eventos y ahora tenemos la oportunidad también de que se sumen las emprendedoras de la Secretaría de la Mujer mediante una charla que tuvimos con la señora Angélica García y bueno que las dos trabajamos de la misma manera en cuanto a buscar el beneficio económico de todas las emprendedoras bueno en cuanto a la organización se sumó la Secretaría de la Mujer y bueno hoy ya no estás tan sola también trabajando hay un grupo de compañeras de amigas que es grato decirlo a amigas porque se nota en el trato de ustedes que están trabajando ya en la organización de eso que nos puedes comentar al respecto bueno en cuanto a la organización van a estar exponiendo como te contaba todas las emprendedoras y las empresarias y en el transcurso del mostrate también se van a realizar capacitaciones que lo vamos a estar llevando a cabo en el microcine del Centro Cultural Municipal entonces bueno aprovechar ya que que vienen eso era algo importante también de destacar están viniendo la Presidenta de Mujeres CAME de Buenos Aires la señora Sandra Nicolás están por venir mujeres empresarias de Misiones de Chaco y de Corrientes justamente a ver las exposiciones de nuestras mujeres y el gran trabajo que están llevando a cabo pero nos puedes comentar brevemente los rubros que van a estar o algunos de los rubros por ejemplo que van a estar en este mostrate bueno y van a estar desde lo que es marroquinería madereros madereras en este caso pues son mujeres también sí por supuesto tenemos lo que es lencería y corcetería indumentarias en lo que es uniformes y después una gran variedad te voy a decir que que la idea es que vayan y que visiten y que compren por supuesto que se hacen van a tener la posibilidad la gente también porque eso es importante muchas veces uno pero es importantísimo esto porque por ahí uno se va con la intención de ver y no sabe si se puede comprar o no o sea que la gente puede ir y va a tener la oportunidad de comprarse también ahí su productito pero por supuesto si le interesa y le gusta obviamente que yo sé que le va a gustar a las mujeres y también a los hombres que asistan al lugar de que pueden adquirirlo el producto y en el caso que por ahí no haya mucho mucha porque no como son tantas la cantidad que van a exponer tampoco van a tener la posibilidad de mostrar todo lo que uno tiene en lencería en lo que es madera en lo que nos van a llevar algunas cosas más resaltantes para que la gente conozca y después bueno por supuesto acercarse al local de cada una teniendo la posibilidad de ver con más amplitud en lo que está realizando el que te tome tu tiempo para invitar ¿no es cierto? en este caso a la gente que está viendo esta nota que se pueden acercar que hay una página que hay un correo para la gente que no puede irse a la capital un teléfono y también invitarlos al mostrate bueno desde ya primeramente agradecerte a vos siempre por la buena predisposición que tienen ustedes que hacen formosa empresarial de darnos este espacio a las mujeres de Capimef y desde ya invitarlas a todas al mostrate que se va a estar realizando nuevamente voy a recordarlo el 17 y 18 de mayo Centro Cultural Municipal ubicado en Rivada y Pringles en el horario de 17 a 22 y por supuesto invitar a sumar a la gente del interior que aquí voy a dejar los datos para que se empiecen a comunicar y ver la manera de cómo empezar a relacionarnos y nosotras también poder ir al interior y tratar de brindarle todas estas herramientas o sea brindarle estas herramientas a todas aquellas mujeres que de por ahí no pueden acercarse hasta acá hasta capital tenemos la página web de la Capimef que es capimef.org.ar que sería la página web después tenemos el correo capimef.gmail.com el teléfono al cual se pueden comunicar con nosotros es 4-43-2323 para que nos llamen se comuniquen que quieran sumarse Banco Formosa y Aerolíneas Argentinas te llevan a donde quieras en 3, 6 y 12 cuotas sin interés con las tarjetas Visa y Chihue Cabal del Banco Formosa vamos a volar con Aerolíneas Argentinas y Banco Formosa pero no no en la como la no no en la en la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los sabores que le gustaría tener usted después de este encuentro que se está por hacer en junio? ¿Con qué sabor se quiere quedar usted? El sabor que siempre nos transmite el gobernador, el sabor del optimismo, el sabor de la esperanza, el sabor del logro, el sabor de saber que estamos en un camino que lo vamos haciendo no improvisadamente, sino en el marco de alguna planificación estratégica, en cosas que estuvimos diciendo que íbamos a hacer y estamos haciendo lo que dijimos y que hoy tenemos la oportunidad de cumplir con otro deber que también tenemos los funcionarios y que ustedes que están en esta comunicación nos ayuden, que es decir lo que hacemos. Si nosotros podemos hacerle entender a nuestros productores que todavía están con un cierto grado de escepticismo respecto a lo que va a ser la provincia de Formosa en los próximos años y lo que es hoy y sobre este hoy generar el trampolín para pegar ese salto que nosotros estamos en condiciones de decir que está ocurriendo y que generalmente los que vienen de afuera nos dicen las maravillas que están ocurriendo en Formosa y nosotros que vivimos acá todos los días y como estamos acostumbrados es como que no lo valorizamos. En el campo es distinto porque el hombre del campo es un hombre muy sincero, el hombre del campo no compra boletos, no compra la noticia, se levanta todos los días a la mañana y hoy está peleando con una sequía y también nosotros reconocemos que es la sequía. Nosotros no le estamos diciendo que no hay sequía, le decimos sí, hay sequía y siempre va a haber una sequía y siempre va a haber una inundación, siempre no, pero el subtrópico te da esas particularidades de que a veces vamos a estar muy bien con agua y en un mes y medio estamos en seca. Por eso los sistemas de producción que nosotros vamos a proponer aquí en esta reunión de Misión Leicí, en este encuentro de Misión Leicí, tiene este objetivo, que nos demos cuenta de que somos capaces de producir en un lugar adverso, en un lugar que es considerado adverso y algunos le dicen que está en la loma de, como se cuesta decir, entonces nosotros con estas acciones, con esta participación vamos a demostrar lo que somos. Y lo otro que nos gusta, así como nos gusta encontrar parientes, a los productores les gusta encontrarse, a los del este con los del norte, con los del sur, intercambiar estas experiencias, los que están estudiando agronomía se juntan con los de veterinaria, hacen un intercambio, pero el hecho es que en el eje central de la conversación, en lo estratégico que a nosotros nos gusta poner en conversación, siempre va a estar la producción, la agregación de valor, la logística, el servicio, el hecho de generar ahí donde estamos viviendo riquezas y que esas riquezas queden ahí en el territorio. Entonces Misión Leicí justamente es un lugar donde, por distintas causas, es como que la producción estuvo estancada en un tiempo, por eso que nosotros también elegimos a Misión Leicí como un lugar, y sobre todo porque hay empresas cerca del lugar donde están haciendo, que están haciendo en gran escala, y lo que nosotros les queremos mostrar a nuestros pequeños productores es que lo que hacen los grandes productores en gran escala, los pequeños productores pueden hacerlo en menor escala y con mucha mejor calidad y con mejores rendimientos aún, porque pueden gastar mucho menos que los grandes. Y su gran capital, que es su trabajo y su conocimiento, aquí se va a ver valorizado y van a poder visualizarse ellos en cómo va a ser su chacra en el futuro, porque hay muchas cosas que también están orientadas a lo que vendrá. Siempre los acompañamos a los productores en lo que están haciendo y en lo que vendrán. ¡Gracias! 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 Y en la ruralidad es mucho más necesario estar organizado. Entonces, estuvimos durante mucho tiempo trabajando con compartimentos estancos, con esto que cuesta por ahí decirlo, pero eran como kioscos aislados. Bueno, el gobernador Infran lo que generó fue este espacio de confianza. Vengan, el concepto de movimiento. Si nosotros no nos juntamos, este capital social que tanto hace falta, pero tanto hace falta en nuestras provincias, en nuestra nación, va a estar siempre atacado, como siempre vamos a seguir siendo atacados, por el capital económico y el financiero, que no es malo. No es malo tener capital económico, no es malo tener capital financiero, pero si lo utilizamos en base a solamente atender a los que tienen plata o a los que tienen grandes capitales, evidentemente nuestro enfoque se está desviando. Por eso el eje siempre va a estar puesto sobre el pequeño y el mediano productor. El grande ya aprovecha las obras, sabe bien cómo utilizar los beneficios de vivir en una provincia que ha crecido y desarrollado lo suficiente como para hacer mayores inversiones. Ahí es donde nosotros los invitamos a nuestros productores, los invitamos a los que están en la prestación de servicios, que más que nunca tienen que estar juntos, buscar formas asociativas, ingeniárselas para vender mejor su producto, para gastar menos en la producción de la preparación del suelo. Y esto que tiene que ver conjuntamente con tus programas empresariales, es donde tenemos que aprender a ver que antes para entrar a Formosa o cuando veníamos no veíamos banderas, no veíamos máquinas. Hoy en la entrada o la salida... Era el Chaco nuestra, ¿eh? Como veía los kilómetros de máquinas. Tengo que ir a Saespeña o tengo que ir a Resistencia. Y bueno, hoy aquí hay empresas que están trabajando, las empresas prestadoras de servicios están acá en el centro de Formosa, se ven las camionetas esperando para cargar algún producto, comprar un insumo. Entonces se ha dado esta movilidad económica que genera el sector agropecuario. Como gobierno y formando parte de un gobierno justicialista, nunca vamos a dejar de lado las cuestiones sociales. Y ese es el eje de estos encuentros. Sabernos, saber que podemos compartir, saber que tenemos una identidad que está relacionada con el campo y que hay cosas nuevas que hay que incorporarlas al campo para que sea más beneficioso desde lo económico y desde lo social para los productores que están en el campo, para ese paraje donde ellos tienen su centro cívico, sus hijos van a la escuela, y en definitiva para ese pueblo y esa provincia que está deseosa de que cada vez tengamos un objetivo más común que en definitiva es el bienestar de todos los formoseños. Las dos últimas, Ministro. Hoy habló un tema importantísimo que es la educación. Sin educación y hoy más que nunca se nota de que nosotros mismos, los jóvenes, todos tenemos que estar preparados y tenemos que ir capacitándonos mucho más para ese crecimiento que se ve de afuera, que el que viene de afuera lo ve. Tenemos que capacitarnos nosotros. Claro, la presencia del Ministro Zorrilla, le decíamos ayer estuvimos en una reunión siempre, todos los funcionarios que trabajamos con el doctor Infran, tenemos también esta particularidad de darnos importancia entre nosotros y darnos estos tiempos de conversar. Y le decía al Ministro Zorrilla que el doctor Infran lanzó en su momento la articulación entre educación y producción y el trabajo. Nosotros con Zorrilla estamos decididos es la acción entre educación y producción, porque la articulación ya existe y estas son cosas concretas de acción específica. Todo lo que hagamos entre producción y educación va a generar trabajo. Y este trabajo que también nuestros jóvenes están acostumbrados a ir a pedir trabajo y decir entre su forma de expresarse, ya conseguí trabajo y me quedo. La propuesta de este tipo de reuniones es consigo trabajo para generar más trabajo. Y este es el mensaje central de las reuniones, porque o si no todos van a estar esperando tirar un cable para el conchado en el Estado o para conseguir algún puestito en algún lugar que me garantice que me voy a quedar quieto y voy a tener un ingreso. No, es obligación, es obligación de los que hemos pasado por los claustros universitarios. Y aquel que hace el día a día de que eso que está haciendo tiene que tener también una dosis a ver qué estoy haciendo para generar otro trabajo porque va a venir mi hijo o va a venir mi nieto en algún momento y va a vivir en esta provincia que va a necesitar ese puesto de trabajo. No para que después que me vaya yo recién le dé mi puesto. No, tengo que generar antes de eso porque nuestra provincia crece y se desarrolla de una manera muy veloz. Ministro, yo le pido por último humildemente la invitación a la gente que está mirando el programa para que se acerquen y se interioricen y que puedan visitar. Esto es lo que va a ser un éxito total que está preparado y se nota como lo están haciendo con tiempo, está todo planificado. Una invitación para esa gente. Bueno, a los que miran este programa primero les tengo que felicitar porque han elegido un muy buen programa y hoy tengo el honor de ser entrevistado por un importante comunicador. En serio, estos lugares están hechos para nosotros, para todos. Y no es una cuestión del gobierno o una cuestión del Estado, es una cuestión de todos. En la medida en que nosotros hagamos estos encuentros y que la gente que participe no se sienta del otro lado del mostrador, sino que todos estamos del mismo lado, estos encuentros van a ser muy positivos. No es para que vayan y le vendan un espejito de color o le vendan un billuterí o le vendan una foto de alguien que no tiene que ver con el sector. Aquí van a encontrar lo que está pasando en el campo y fundamentalmente van a encontrar gente que le va a estar transmitiendo que hay tecnologías que dan mejores ingresos y que para que se generen esos ingresos hay que trabajar mucho con mente de obra. Lo que nosotros estamos buscando es que esa mano de obra que era barata, que había que conseguirla, que había que mantenerla en negro. Bueno, no. Estas reuniones son para que en este tipo de emprendimientos donde está la empresa, del lado que uno lo mire siempre el factor empresa va a estar dando vueltas sobre esto, que en definitiva es la mejor administración de todos los recursos que están disponibles en la empresa, ya sea de un pequeño productor de 10 vacas o sea de la empresa multinacional. Siempre vamos a tener que tener esta responsabilidad de transmitir que trabajar es digno y como tiene un alto contenido de educación, ese conocimiento nos va a permitir seguir siendo libres. Muchísimas gracias, Ministro, por su tiempo y por la colaboración. Muchísimas gracias, Ministro, por su tiempo y por su tiempo y por su tiempo y por su tiempo y por su tiempo. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñas, lugares que no existen y vuelves a pasar. Por ser herida global. Ya lo sabías, ya te conté. 100.000 pesos en efectivo. Tres autos, una estrada y una Toyota Hilux cero kilómetro pueden ser tuyos por solo 126 pesos. ¿Escuchaste? Una Toyota Hilux y todo lo demás pueden ser tuyos por solo 126 pesos. Hablemos de sueños, hablemos de realidades global. Llámanos al 370-4424-122. Hecho realidad. You know I know how. Too late to stop is there as a fall now. The clock ain't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The clock ain't even handle me right now. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. The clock ain't even handle me right now. And I don't need no help. We gotta be the beautiful next company. Carnicería Juanchi. El Palacio de la Ternera. Todos los cortes al mejor precio. Costillas de primera. Chorizos y salamines caseros. Lechoncitos y todo para la parrilla. Y si no querés cocinar los fines de semana, asado a la estaca. Pollos, costillas y chorizos al espiedo. Riquísimas empanadas de carne, pollo y charque. Carnicería y roticería Juanchi. Salta 2585. Crecino en la huella. Quería aprovechar tu presencia en este importante evento para que podamos de alguna manera responderle a muchísima gente que se toma por ahí el trabajo de mandarnos mensajitos, la gente que mira el programa. Nos pregunta a dónde se tiene que acercar ellos, porque tienen su emprendimiento y saben que hay muchos, hay un apoyo concreto y firme por parte del gobierno. ¿A dónde se tiene que dirigir esa gente? Bueno, en primer lugar, las líneas que están siendo más demandadas son dos. La línea de créditos para el comercio, los servicios en la industria, que se conoce como impulsar, que estamos monetizando ahora con una frecuencia prácticamente semanal, son créditos de hasta 20.000 pesos. Para poder gestionarlos y retirar los formularios correspondientes, hay que dirigirse a la Dirección de Comercio y Desarrollo, que está ubicada en José María Uribur 820, en el primer piso. Allí hay un equipo técnico que los va a asesorar en cuanto a la presentación, que es una presentación muy simple, o sea, los requisitos para poder acceder son relativamente sencillos y cuentan con asesoramiento. Y por otra parte, estamos trabajando en torno al programa de jóvenes emprendedores, el FODEM, que es un programa provincial, un programa que da no solo financiamiento, sino que da asistencia técnica, capacitación y herramientas de mercado a los jóvenes emprendedores, con edades comprendidas entre 18 y 35 años. Y en ese caso también deben acercarse a la Dirección de Comercio y Desarrollo, pero también en este caso contamos con la participación activa del equipo de Capital Semilla, que es un equipo constituido en el ámbito de la Universidad Nacional de Formosa, y que tiene oficinas, la oficina de proyectos está en la calle Bransen, casi Jujuy a la mano izquierda, no tengo en este momento, creo que 1890, creo que es así. Y tiene un logo de la UNAF. Tiene el logo de la Universidad, allí se deben dirigir. Julio, yo leía una nota que nos dio el Ministro Ibáñez, y respondeme si me equivoco, todos estos fondos que el Gobierno está dando con estos créditos, ¿no es cierto?, son fondos propios, son fondos de la provincia. En estas dos líneas que hemos comentado, se aplican fondos provinciales, fondos del Tesoro Provincial, y fundamentalmente en el caso más antiguo, porque está vigente en septiembre del año 2009, que es la línea de financiamiento impulsar, permite la monetización de créditos, ya hemos pasado los 24 millones de pesos en monto prestado, habiendo partido de un aporte inicial del Tesoro de 10 millones, o sea, ¿qué ha sucedido?, la gente devuelve su crédito y se vuelve a prestar. Y se puede volver a prestar a este ritmo, fundamentalmente porque la gente devuelve, la gente cumple, y eso es un buen indicador. Habla bien de nuestra gente, habla bien... De la provincia, de nuestra economía. Habla bien de todos nosotros, habla bien de todos nosotros como comunidad, con la madurez de nuestros emprendedores, o sea, vamos dejando atrás la historia de tomar crédito y de no pagar. Bueno, esto está cambiando afortunadamente y tiene un alto valor porque en este caso se trata de los sectores que a lo largo de la historia han sido los más frágiles, los más pequeños, que no han tenido acumulación de renta para las épocas de escasez. Por eso es que estamos muy satisfechos con esto. ¿Es así como lo contara Ibañez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, con Motobox podés tener la moto que siempre quisiste. ¡Suscríbete al canal! 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 ambos? Los que usan la parte médica, chalecos. Sí, serían las chaquetas y bueno, lo que ven acá, que sería la chaqueta y después las dos piezas. ¿Y dónde comenzaste? ¿Cómo comenzaste? Bueno, cuando comencé a fabricar, por decirlo así, recuerdo que había comprado una máquina chiquita de 250 pesos, que era una cortadora. Y bueno, empecé a comprar telas. Las telas las recibí acá, compré la maquinita y la llevé a la casa de una costurera que se llama Reina, que viene Eva Perón, que bueno, ella sin conocerme, sin conocernos las dos. Ella me dijo, sí, podemos cortar acá tus prendas. Y bueno, ahí empezó con el tema del corte. Entonces, primero cortaba y mandaba a armar las prendas con otras costureras que trabajan en su casa y las mandaba a bordar en otros lugares. O sea, terciarizaba algunos trabajos y otros trabajos lo hacía yo. Seguramente que en ese momento, cuando vos empezás, esa parte de querer lanzarte vos por tu cuenta, hay mucha gente que te dice, no, ¿para qué te vas a complicar la existencia? Sí. En mi caso, por ejemplo, esto, cuando yo empecé con el negocio, era como que sentía que mucha gente me rodeaba, decía, está loca. Está loca porque yo no tenía trabajo, había llegado de corriente hacía un tiempito, no tenía trabajo, no tenía dinero, o sea, no tenía un lugar donde vivir, no tenía casa, no tenía nada. Mi mudanza estaba en corrientes todavía con todas mis cosas, ni siquiera tenía mi ropa acá. Entonces, era como una locura, como una locura lanzarme a esto. Pero así también, a la vez, recibí mucho apoyo de mucha gente de acá, que bueno, que en esa locura... Música Y cuando empezás a comercializar tus productos, ¿te das cuenta de que el negocio podía andar? ¿En qué momento vos te das cuenta? ¿Cómo te diste cuenta de eso? El negocio, como que yo me di cuenta que podía andar al poco tiempo que yo me instalé en un negocio. Yo tenía bien claro que el negocio iba a funcionar. ¿Te tenías confianza? Eso es importante, ¿no? Sí, eso lo tenía muy claro. Sentía que tenía que aprender muchísimas cosas, que estaba arrancando desde cero. Yo recuerdo que me levantaba siempre y decía, hoy se va a dar, hoy se va a dar, o este mes va a ser, este mes va a ser, este mes va a ser donde va a empezar a caminar. Y bueno, siempre tuve eso de que sí iba a funcionar. Nada más, que también era muy consciente, soy muy consciente, de que tenía que caminar de a poco, de que es como decir, pagar un derecho de piso. Me había propuesto, no a solamente metas cortas, de vender 5, de vender 10, eran esas metas cortas, pero a la vez a un largo camino. Bueno, yo decía que bueno, que esto quizás me iba a llevar 1, 2, 3, 4, quizás 5 años, pero que lo iba a lograr, o que lo voy a lograr, porque todavía estoy en el camino. Todavía hay para más. Sí, estoy en el camino. Bueno, y ¿cuándo decidís poner tu local? ¿Dónde lo pusiste? ¿Fue este? ¿Dónde arrancás tu punto de venta? El local, primero acá una cuadra, lo puse, y después me cambié a este local, hace 2 años. ¿Le podemos decir a la gente la dirección y el horario? Aprovechamos. Sí, es Eva Perón, 695, casi España. ¿Y el horario de atención? El horario es de 8 y media a 12 y media, y de 5 de la tarde a 9 o 10 de la noche. Pero bueno, con mi número de teléfono también me pueden contactar, estoy disponible, digamos, para el negocio full time. Bueno. Bueno, y ¿cómo te diferencias vos? ¿Vos cuál crees que es la diferenciación que tenés con respecto a tus competidores? Por eso te eligen a vos. Yo lo que tengo es que, con mis clientes, es que tengo una atención muy personalizada con ellos. O sea, personalizada en cuanto al trato, en cuanto al diseño, en cuanto a los horarios. Cuando hago un trabajo en el interior, viajo hasta ver a ellos, yo personalmente le tomo las medidas. Ese es lo que yo considero que por ahí me diferencia. Y bueno, trato siempre de adaptar, no solamente a lo que sea los horarios o los días de mi negocio. Si un grupo o alguien me distrae. Porque te va adaptando a la necesidad o los requerimientos. Si necesita un sábado, o un sábado puede, no un domingo. Yo voy un sábado, voy un domingo. Los horarios siempre adaptables al cliente. Sí. Creo que, por lo que nosotros pudimos ver justamente cuando vinimos a hacer la nota, que cuando vienen los chicos es cuando más se complica por el tema de las decisiones, de un sinfín de cosas. Hoy lo estábamos viendo acá mientras que esperábamos para hacer esta nota. Hay que armarse de paciencia y tener tiempo para estas cosas. Claro, y aparte es asesorarlos. Porque se trabaja con grupos grandes donde no están a veces muy decididos. Entonces uno, asesorarlos y aconsejarlos en cómo pueden diseñarlo, cómo quedaría mejor. Y bueno, hay grupos que vienen, que quieren hacer un trabajo y no saben qué diseño. Y bueno, en ese sentido yo estoy con ellos, los asesoro, estoy constantemente. Bueno, nosotros hemos tenido en programas anteriores a una persona que estuvo muy cerca de la presidenta. En esa mesa, en esa noche, en esa cena, estuviste vos. Sí. ¿Por qué no podés contar qué te dejó estar tan cerca de la presidenta? Me contaba Sonia Rojas que eran ustedes cuatro. Eras vos, Sonia, la Georgie y la presidenta. Después eran todos hombres. Sí, la verdad que para mí fue increíble. Esa cena fue increíble. Bueno, aparte de... Dice que casi perdieron el avión, una cosa así que no salía del avión. Sí, es cierto. Y que también, bueno, nosotras decíamos, bueno, somos las únicas mujeres acá. Eran todos hombres. ¿Qué te dejó de positivo? El haber entablado algunas relaciones con otros empresarios, que bueno, que podemos ir a verlos, que por ahí no pueden dejar experiencia, también con la gente del gobierno. Entonces, esa, bueno, de entablar esas relaciones es bueno para nosotros, para que ellos sepan lo que nosotros estamos haciendo, que es importante. Y, bueno, aparte de eso, obviamente, llenarnos de optimismo, de entusiasmo, de llenarnos... Efectivamente, muchísimo. Eso creo que es lo más... Para seguir creciendo, para seguir trabajando. Sí. Eso, como que nos eleva mucho. A nosotros que somos micros. Micros. Vos fuiste beneficiada con algunos programas nacionales, ¿no es cierto? Sí, justamente hace poco el gobernador nos dio un beneficio provincial. Pero anteriormente vos habías recibido un programa nacional, ¿puede ser? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegó la noticia? ¿Cómo lo tomaste? Fui al local de una amiga, donde siempre yo andaba en la búsqueda, buscando opciones, tanto de préstamo, de lo que fuera. Bueno, todas las... Generalmente las puertas por ahí se... No cerraba con los bancos, con todo. Bueno, entonces siempre buscando opciones. Una amiga creo que me dice... No sé, unas 5 o 3 días antes que se cierre el... Me dice, mirá, acá hay un formulario, fijate. Bueno, vi más o menos lo que... En lo que consistía y bueno, armé mi... Mi plan de negocio y lo... ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue? Y me enteré, creo que un mes después de que me habían aprobado. Era la única que no estaba enterada. Y sí, no podía creer porque en realidad fue todo tan rápido, pareciera... Era como algo... Mágico. Mágico. Bueno, y de ese apoyo que vos tuviste, ¿en qué invertiste? Y siempre en máquina y materia prima. O sea que fue importante. Bueno, y ahora también, en esta última convocatoria, también te volvieron a llamar. Sí, sí. ¿Cómo te manejás vos con el tema de capacitación? ¿Te capacitas vos? ¿Capacitas a tu gente? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Crees que es importante? Sí, es muy importante la capacitación. Yo hice capacitaciones en el INTI. En el INTI siempre brindan capacitaciones, son gratuitas. Y hice ahí capacitaciones. También ahora estoy por hacer capacitaciones que dan en la Capimef. Y capacitar a mi gente en este momento no lo hice todavía, pero que sí, considero que es algo... También hay que tener en cuenta, claro, hay que tener en cuenta también que por lo que vos estás haciendo, uno lo define también el cliente a los productos. Claro, sí, totalmente. Bueno, y la otra era preguntarte sobre cuáles son los planes tuyos a corto, mediano, largo plazo. ¿Qué cosas querés incorporar? ¿Qué te gustaría innovar? Poner otro sucursal, tener más presencia en el interior. ¿Qué cosas tenés pensado? Así que te están rondando en la cabeza. Lo que quisiera hacer es, bueno, vender al por mayor en más grandes cantidades, negociar, o sea, vender a algunas empresas que compren al por mayor. También poder entrar más en el interior y hacer ropa deportiva. Muy bueno. Sí. Un mensaje. Para esos emprendedores como vos, que tenías un sueño y hoy lo está haciendo realidad. Que confíen en sí mismo, que confíen en nuestra provincia y que todo lo que quieran hacerlo, lo pueden hacer. O sea, no digo que sea fácil, cuesta muchísimo. A mí me costó muchísimo, a mí me costó muchísimo y me sigue costando, pero que si uno tiene un objetivo, que se lo tiene que seguir, seguir sin mirar al costado, sin mirar atrás. Y bueno, en este camino, digamos, hay muchas cosas que uno no quiere hacerlas, hay que hacerlas, hay que dejar muchas cosas de lado, fin de semanas, feriado, días de almuerzo. Bueno, pero que vale la pena. Al que tiene un objetivo de tener un emprendimiento, yo creo que vale la pena. Y también, bueno, que confíen que en este momento nuestro gobierno, nuestro gobernador nos están apoyando y hay que aprovechar eso. Es el momento para que todos los que están ahí con algo guardado, de querer salir adelante, es la oportunidad. Es la oportunidad que busquen lugares donde puedan presentar proyectos, acercarse, en este caso a la Secretaría, para poder ver si se los puede ayudar. Sí, en realidad hay un montón de organismos. Creo que vos también estás asociada a la Capimef, ¿no es cierto? A la Capimef me asocié hace un mes atrás, sí. ¿Qué son? Son, o sea, en la Capimef es en una cámara de comercio de mujeres, donde, bueno, uno se reúne con otras mujeres que están en el rubro, bueno, uno dialoga, se va abriendo camino, nos vamos pasando datos, información, trabajos entre nosotras y, bueno, y así publicitarnos entre nosotras. Bueno, y la última sería, este es tu momento para agradecer a las personas que vos quieras, a la gente que trabaja con vos, a tus familiares, a tus parientes, a la gente que vos quieras, este es el momento de agradecimiento. Bueno, yo agradezco a muchas costureras que me apoyaron en su momento, a Flora, a Reina. También a una chica que trabajó conmigo teniendo 16 años, que fue incondicional, incondicional, teniendo 16 años, ella era la que estaba conmigo y atendía el negocio. Se llama Karen Lafarja. Después a mis sobrinas que me apoyaron, mis sobrinitas chicas, que me apoyaron muchísimo, a Luis, también, que fue una persona que conocí, un señor que corta, a Héctor, que es el diseñador que trabaja conmigo, a Sonia, que está trabajando conmigo en este momento, y también a la, como decir, a la competencia, que la competencia siempre me abrió las puertas, sí, y sobre todo a mis amigas que siempre estuvieron conmigo. A tu círculo íntimo. A mi círculo, sí, a Rocío, a Leonor, a Tito. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, sí. Me cerró todo, mejor sueldo, cochera. El auto está espectacular. ¿El trabajo qué onda? Arranco mañana. Arranco. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Machimbres Jiménez, trabajamos con todas las tarjetas de crédito, teléfonos 4 423 819 o bien 4 421 218. Los esperamos en nuestros locales. En el barrio 2 de Abril es Cocina 2125 y en el barrio San Miguel en San Brini 310. Machimbres Jiménez es parte de nuestro hogar. Roticería Listo el Pollo. Pastas, empanadas, marineras, surubis, todas las especialidades. Roticería Listo el Pollo. Cocina por usted. Delivery 420 472. Roticería Listo el Pollo. Mitre 851. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!